¿Qué es la teoría de las cargas probatorias dinámicas? ¿Qué es la teoría de las cargas probatorias dinámicas? Lo que busca es, en determinadas ocasiones, modificar lo que ya la ley sustantiva tiene previsto. Y más concretamente, en algunos casos, invertir la carga de la prueba, sobre todo en obligaciones contractuales de medio y no sé hasta qué punto en la responsabilidad con culpa probada. Ahora, yo sé que este tema es muy difícil de entrar en él porque entre los abogados las posiciones nuestras dejan de ser argumentos conceptuales o racionales para convertirse en argumentos emocionales. Tengo que decir que hace más de 20 años no soy abogado del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Que ya no ejerzo la responsabilidad médica personalmente y que esto lo hago porque me da tristeza ver la forma como están desangrando al Estado, presumiendo culpas y enseguida presumiendo perjuicios morales en primos, tíos, hermanos, muchachitos arrimados a la casa y todos con unos baremos extraordinarios. Entonces, eso me duele profundamente. Es el motivo por el cual he consagrado algún tiempo al estudio de este tema. Pero yo creo que la alegría nos va a durar poquito porque yo creo y quisiera embarcarme en la idea, así yo caiga primero, de que es que la teoría también se nos aplica a los abogados y a los jueces. Entonces, preparémonos para las demandas por todos los pleitos que perdamos y no nos digamos mentiras. Como jueces y como abogados, atientas, hacemos alegatos, hacemos demandas y hacemos fallos y decretamos pruebas. Y el día que nos llegue una demanda porque se perdió un pleito, bien sea demanda contra el juez o bien sea demanda contra el abogado, es al abogado y al juez al que le queda más fácil demostrar que actúa con diligencia. Y acordémonos del precedente obligatorio, que si yo pierdo un pleito porque el juez o el abogado no alegó un precedente obligatorio, yo soy responsable de la pérdida de ese pleito. Estamos felices y dichosos pregonizando la teoría de la responsabilidad contra los médicos porque las cargas probatorias dinámicas es del derecho celestial. Preparemos que a nosotros también nos va a tocar llevar del bulto de esta teoría que tan alegremente hemos creado. No voy por lo pronto a referirme al artículo del código porque ya el doctor Pájaro lo mencionó. Voy a tocar dos temas en cuanto a las cargas probatorias dinámicas. Primero me voy a referir a la presunción de culpa y enseguida me voy a referir a si hay una presunción de causalidad o si el nexo de causalidad debe probarse. Empiezo por la culpa. La doctrina mayoritaria argentina acepta la teoría de las cargas probatorias dinámicas. Y el Consejo de Estado, desde el famoso fallo de agosto de 1992, componencia del doctor Daniel Suárez, expresamente se basó en la teoría de las cargas probatorias dinámicas bajo dos premisas que les pido el favor que tengan en cuenta. Se presume la culpa del médico de la institución hospitalaria por dos motivos. Porque a la víctima le queda imposible o difícil demostrar la culpa y porque al médico le corresponde o le toca fácil probarla. Allí hay una equivocación, o por lo menos parcial, es que no hay que mirar simplemente si a la víctima le queda fácil o difícil probar la culpa, sino que hay que ver si al médico o a la institución le queda fácil o difícil o imposible probar la ausencia de culpa o la diligencia o cuidado. Porque es que es el punto, siempre miramos la dificultad del otro, pero no miramos la dificultad del demandado al que se le va a imponer la carga. Ahora, están de acuerdo, hay por lo menos, en estos días he estado leyendo jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia. Puede haber 30 o 40 fallos, tanto de la Corte como del Consejo de Estado, donde dice que a la víctima le corresponde demostrar el nexo causal. O sea, que la teoría de las cargas probatorias dinámicas no se aplica en materia causal. O sea, el médico no tiene por qué probar que él no causó el daño. A él tiene que probarle que él causó el daño. Y una vez que le llegaron esa prueba, se presume que fue por su culpa, si vamos a aplicar la teoría. Y él demostrará ausencia de culpa si le es posible. Y es lo que quiero demostrar enseguida. Sobre ese punto, hay dos teorías sobre las cuales me quiero detener. Una que es la teoría en abstracto y otra que es la teoría en concreto. El doctor Pájaro manifestaba algo que dice la mayoría de la doctrina argentina y la cuasitotalidad de la doctrina colombiana, que el principio solo se aplica excepcionalmente y en cada caso concreto. Pero ese dicho está montado en una falacia. Le advierto a los expositores anteriores que soy muy vehemente en mis explicaciones, pero no que estoy bravo con ustedes, sino que amo profundamente el tema y soy obsesivo y vehemente en la defensa de mis ideas. Pero con el mayor respeto por mis colegas en la discusión. Cuando dicen que es excepcional y se aplica en cada caso concreto, yo estaba feliz con la exposición del doctor Pájaro cuando dice, pero bueno, es que estas cinco o seis hipótesis que da el artículo 157 del Código de Procedimiento Civil se aplican en responsabilidad médica. Total, deduzco de allí, y además lo dice el Consejo de Estado por boca, oído y nariz, y lo dice la doctrina argentina, que en todos los casos se presume la culpa médica o al médico, otros dicen que no se presume la culpa médica, sino que al médico le toca aprobar diligencia y cuidado. Todo el derecho se convierte en un juego de palabras, eso es todo lo mismo. Entonces, que no le corresponde probar, y yo decía que en cada caso concreto, pero no, es que esta teoría en abstracto, y la interpuso, la propuso el Consejo de Estado durante muchos años, y ahora vuelve a aplicarla intermitentemente. Entonces, la pregunta es, ¿se aplica excepcionalmente en el mundo del derecho, pero se aplica como principio general en la responsabilidad médica? No nos digamos mentiras. Yo no veo que ni hacia el futuro, con ese artículo que ya vi un fallo de la Corte Suprema de Justicia reciente, hablando de esta teoría de las cargas robatorias dinámicas, veo cuánto va a costar la siniestralidad en el mundo del seguro, y si va a haber compañías de seguros dispuestas a asegurar ese riesgo. Eso por dos me aparte. Ahora, la otra teoría que yo defiendo es la siguiente. No podemos afirmar que porque a la víctima le queda fácil, le queda muy difícil demostrar la culpa, al médico le queda muy fácil demostrar diligencia y cuidado, y que entonces en todos los casos él la debe demostrar, porque él fue el que realizó la operación, y porque él sabe de medicina. Pues yo voy a demostrar que eso no es tan cierto. Decía el doctor Pájaro, y eso es lo cierto, que el principio, digamos, axiológico de la carga probatoria, de la carga, de las, la teoría de las cargas robatorias dinámicas, se fundamenta en el deber de lealtad. Hay una autora argentina que alcanza a decir que se estructura sobre la base de la teoría del abuso del derecho en materia procesal. Y yo me pregunto, está muy bien que eso se lo apliquen al médico que se atraviese como vaca muerta en carretera, a no dejar que el proceso avance, pero cómo si a un médico le imponen la teoría la inversión de la carga de la prueba, y hace hasta lo imposible por demostrar que actúa con diligencia y cuidado y por arrimar la claridad sobre los hechos, cómo me van a decir que no fue leal. Entonces, si se basa en la teoría de la lealtad, entonces, sólo se puede aplicar la teoría al médico que no sea leal, más no al médico que hizo hasta lo imposible por probar su diligencia y cuidado, más sin embargo no pudo hacerlo. Y repito, no son pocos los casos que se dan al respecto. Hace muchos años se estaba discutiendo en Argentina un proyecto de código civil cuyo oponente era el doctor recientemente fallecido Atilio Alterini y se estaba discutiendo este tema y me tocó intervenir en un panel con el doctor Jorge Peirano que es el padre de la teoría. Y yo le explicaba, le decía doctor Peirano cuéntenme una cosa, supongamos un escenario infame e infeliz, dos huérfanos probatorios, ni el médico es capaz de probar ni el nexo causal, ni la ausencia de nexo causal, ni la ausencia de culpa, ni al paciente o a sus familiares les es posible probar que hubo culpa, el juez tiene que fallar. Si falla condenando, no es porque hay una teoría general de presunción de culpa médica y se absuelve, entonces es que hay una teoría de presunción de inocencia en materia de responsabilidad médica. Hace cuatro o cinco años compré un libro en Argentina que se llama Teoría de las Cargas Probatorias Dinámicas, libro que les recomiendo porque tienen por ahí 50 artículos de diversos profesores, unos en pro, otros en contra, pero muy todo sobre la teoría es que se presume la culpa del médico porque el médico fue el que realizó la operación y él sabe de medicina. Discutimos sobre este punto yo propuse varios ejemplos, algunos de los cuales voy a citar enseguida y me encuentro en ese libro tres artículos de Jorge Peirano. En el primero vuelve y dice genéricamente que al médico le queda fácil demostrar la prueba de la ausencia de culpa porque él realizó el acto y él sabe de medicina y el otro lo digo con todo respeto está en una camilla privado y hay que tener consideración con él pero pues miremos hacia este lado también como están las cosas. Miren lo que dice Peirano y lo transcribo porque si lo digo yo no me creen dice puede suceder que quien prima facie está en mejor condición de probar no se encuentre en realidad en tal situación privilegiada. Supongamos ver mi gracia que el cónyuge superstite del ejemplo tuvo una breve una muy breve convivencia con el premuerto que no dio tiempo a que se formaran los vínculos coexistenciales que pudieran dar pie a testimonios de terceros sobre la relación de pareja. Ojo a esto frente a casos de esa laya no puede reclamar injerencia la doctrina de las cargas probatorias dinámicas a favor de los herederos del cónyuge premuerto. Al respecto acertadamente se ha expresado lamentablemente él no dice quien lo ha expresado pero se ve que hay otro distinto de él que también piensa lo mismo que estoy afirmando yo. Ahora bien si analizamos la cuestión desde la perspectiva del accionado a que el desplazamiento del onus probandi será aceptable solo si respecto de tales hechos el demandado se encontrará a su vez en reales posibilidades de acreditarlo pues en caso contrario cuando las dificultades probatorias afecten tanto al actor cuanto al demandado la inversión de la carga procesal respectiva no haya justificativo alguno atento a que constituiría también un quebrantamiento a los multinombrados principios fundantes de la distribución del esfuerzo probatorio pero en esta oportunidad contra la factibilidad de éxito de la parte demandada. entonces lo que existe es un principio general de lealtad y buena fe en el manejo de la prueba y no podemos salir a decir que porque el médico estudió en la universidad y por ejemplo el que hizo la operación se puede demostrar muy fácil les voy a demostrar que no en consecuencia si se aplica la doctrina de las cargas probatorias dinámicas y no se puede probar diligencia de cuidado pese a que el médico haya puesto todo el empeño en conseguirlo hay que absolverlo y les voy a demostrar que en la práctica ustedes mismos han sido testigos presenciales por haber sido pacientes de médicos donde se dan cuenta que probar la ausencia de culpa es absolutamente imposible pero aunque el tema lo va a tocar adelante vuelvo y lo ya lo toqué una vez y vuelvo y lo retoco aquí todos los autores de ese libro el consejo de estado en múltiples fallos dice que la que la víctima que la que una vez que la víctima pruebe el nexo causal porque sin la prueba del nexo causal para que hablamos de culpa la carga exploradora dinámica no se aplican en el nexo causal porque eso tendría un efecto devastador en la responsabilidad civil entonces la víctima prueba el nexo causal entre el actual del médico y el daño del cual se queja y a partir de ese momento nace la presunción si es que vamos a aplicar la teoría les voy a mostrar algunos casos hay un fallo del consejo de estado escúseme que no cite fecha ni nada por la brevedad del tiempo en un asunto fallado por el consejo de estado en una entidad clínica estatal le sacaron un tumor canceroso que un paciente tenía en la columna vertebral le sacan el tumor canceroso la persona la operan la llevan para la casa y a los 5 o 6 días fallece porque era un enfermo completamente terminal entonces la entidad hospitalaria y los médicos todos tratan por todos los medios se meten por un lado por dictamen sacudir a la organización mundial de la salud hacen experticios en el exterior llaman testigos llaman declarantes llaman todo y simplemente el consejo de estado dice para la sala pese al estado de salud del paciente es claro que la presunción de culpa no se desvirtó y entonces el médico debe responder yo pregunto ¿cómo hace en un caso de esos el médico para probar que actúa sin culpa? porque la historia clínica dice que se le puso que hubo cita preanestésica que se le puso suero que se le dieron antibióticos preventivos que el médico estaba muy elegante que el instrumental era traído de Rochester que había muchos diplomas ahí todo lo que sea pero en el nexo causal en sentido estricto vamos a suponer que en ese en ese mundo infinito de neuronas de nervios de diversa naturaleza y de músculos hubo una puntada definitiva si fue que hubo culpa y si hubo un nexo causal que fue la que causó la muerte del paciente y fíjense que el Consejo de Estado no tiene en cuenta para nada el tumor o sea la preexistencia y que como hace el médico tiene testigos de eso no exigiendo documentos hombre ya cremaron al paciente la historia clínica hombre como hace yo para estar poniendo con un bisturí cortando un 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 nervio para sacar un tumor y estar apuntando aquí y estarle despertando al paciente para pedirle el consentimiento porque si le muevo ese nervio sin pedirle el consentimiento también me condenan entonces vayamos a la práctica con más ese médico para probar que él no tuvo culpa que repito la única manera de demostrar la culpa es demostrando una vez que a él le hayan probado el nexo causal que es que por eso insisto en el asunto venga señor demandó que yo corté mal un nervio o un músculo y enseguida yo demuestro que lo corté con diligencia y cuidado pero usted arranca con la prueba pero el consejo de estado dice todo eso en la parte de las consideraciones pero al final hace todo lo contrario ese es un caso otro ejemplo en otro fallo operan a una paciente de la tiroides y perdónenme que hace mucho tiempo que leí la sentencia pero lo que recuerdo de los hechos de pronto Martín que creo que era magistrado para la época en el consejo de estado nos puede recuerdo más los hechos lo cierto del caso es que la persona se quedó sin voz porque al operarlo había dos nervios pegados o un nervio pegado a un músculo y la literatura mundial decía que eso era muy riesgoso y que había un riesgo de 30 entre 100 que pudiera afectarse ese nervio y que la persona pudiera quedar ronca yo entonces hicieron todos los dictámenes periciales que ustedes se imaginen y todos los médicos decían hombre es absolutamente imposible porque cada organismo es diferente entonces no hubo posibilidad yo pregunto los que dicen con el perdón del doctor Pájaro lo que no es que al médico le queda muy fácil probar diligencia y cuidado más facilísimo el médico y nadie ve que hizo la operación sí pero camina a ver métase por dentro a ver que es lo que porque es que eso es lo que hay que probar entonces sin embargo dice el consejo de estado no probó ausencia de culpa esos dictámenes periciales son concepciones son afirmaciones abstractas que no caben aplicarlas que no cabe aplicarlas en este caso concreto y aquí pongo que casualidad pero esto es un caso mío estaba en la odontología y me estaban haciendo una prótesis y eso tiene que la prótesis calza sobre una matriz que entierran en la encía y tienen que apretar unos tornillos y ese pobre médico encartado y después agarran con una pincita pues que es como una broca es un destornillador y el médico era bregando apretar y me dijo doctor es que esto hay que apretarlo muy duro porque si no con el tiempo empieza a soltarse y le crea problemas y agarró y con la saliva que yo producía se le zafó la broca y por casualidad no me la tragué pero yo decía una cosa hombre donde yo pensaba para mis adentros donde este médico donde yo me trague esta donde uno de los demandantes se trague esta broca este pobre médico ¿cómo se defiende? a ver dígame ¿cómo hace la historia clínica? voy a poner voy a utilizar un destornillador y voy a pedir el consentimiento escrito del doctor Tamayo para después utilizar ese destornillador y tengo que decirte que borro el riesgo de que eso se le vaya al estómago y ya hombre salgo corriendo con la boca vacía me hago poner una caja silbadora en vello yo pregunto y me gustaría discutirlo ahora ¿es posible en un caso de esos demostrar la ausencia de culpa? no no es posible y les pongo otro caso un poco procás pero pero que también me tocó que un cliente que un médico me consultara cuando todavía no existía el método de detección del cáncer prostático por el examen de sangre se acudía y tengo entendido que eso se volvió a poner de moda el el examen rectal bueno llegó un pobre médico un neurólogo a mi oficina me dijo que va la demanda que me llega le dije ¿qué pasó? me dijo no un paciente fue yo le hice un tacto rectal miré lo que los protocolos dicen los nódulos que tiene la próstata y toqué y no sentí ninguna amasadura entonces para mí había un crecimiento de próstata una inflamación que con antibiótico se curaba el paciente salió se fue y después me contaron que el paciente como al año resultó con un cáncer lo abrieron y estaba invadido de cáncer y le dije pero me dijo doctor es que yo le he dado a usted en conferencias que el error de diagnóstico no culposo tiene que ser culposo para que para que la responsabilidad le dije maestro pero las reglas no las cambiaron usted es el que tiene que ir a probar allá que usted metió el dedo por tondera yo pregunto una cosa ¿cómo hace el médico doctor pájaro ilústreme ilumíneme dígame cómo hace ese médico para demostrar diligencia o cuidado no hay aparatos de televisión no hay semáforos no hay cámaras para las fotomultas no hay exhibición de documentos ah no probando 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 no es que el código trae 5 o 6 medios de prueba confesión no contemos con ella porque se supone que el médico no está obligado a confesar la historia clínica yo tengo mis dudas pero mejor digo no creo en ella pero después hablamos sobre eso no no hablamos de eso porque no tenemos tiempo no hay pruebas es absolutamente que haya pruebas entonces yo digo una cosa la historia clínica como prueba de la ausencia culpa es inútil puede que sirva para determinados casos pero para estos casos de que les estoy hablando de poner una infiltración en la columna vertebral en una hernia discal y pongo este otro caso también odontólogo que ese ese si me pasó a mi arreglándome una 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 muela aquí me tenían que poner anestesiar todo esto y hay un nervio aquí que la inyección es lo más doloroso que hay y por las circunstancias mías se quebró la aguja la sacaron fácil pero vamos a suponer que eso hubiera traído un problema grave en los nervios en el nervio afectado yo pregunto una cosa hombre yo demando a ese médico por una presunción de culo porque él sabe mucho de medicina y él fue el que me operó ¿cómo hace ese médico para demostrar que lo que yo llamo la puntada final la que en el apretón que fue el que causó la la rotura de la de la aguja el oro con diligencia o cuidado no 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 digamos mentiras es muy difícil probar la diligencia o cuidado en la mayoría de los casos dígame usted una persona que tiene un 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 trauma en el cráneo y tienen que pasar por el cerebro y que toquen una neurona mientras llegan logran llegar allá y después el tipo queda paralítico queda bobo yo pregunto ¿cómo hace el médico para demostrar que él obró con diligencia o cuidado en la realización de esa operación pero para insistir de nuevo ¿cómo hace el abogado del paciente que está feliz con las cartas probatorias dinámicas para demostrar la existencia del daño del nexo de causalidad es que no se nos olvide que no cabe la presunción de que la teoría de las cartas probatorias dinámicas veamos ahora lo del nexo causal todos los autores repito dicen que el nexo causal hay que probarlo y yo voy a poner un ejemplo aquí así se me va el tiempo que tengo poniendo el ejemplo para que ustedes vean el problema complicado que hay aquí porque realmente en la responsabilidad de médica hay dos nexos de causalidad uno uno es que se demuestre que el médico causó el daño nace una presunción de culpa pero nacida esa presunción de culpa o probada esa culpa el médico tiene que probar perdón a la víctima le toca probar que esa culpa que se presume fue la que causó el daño porque esa no se presume y entonces yo pregunto de qué sirve que se presuma la culpa si de todas maneras primero no se sabe en qué consiste la culpa y segundo ni el médico ni nadie es capaz de probar el nexo de causalidad porque no se sabe en qué consiste la culpa hay allí una serie de falacias y de cosas y con el mayor respeto por todos los victimólogos y por todos los avances del derecho y todo lo que hemos creído hacer ya hemos visto en las exposiciones de ahora como los procesalistas están convencidos de que el derecho sustantivo es el disolvente para poder aplicar el derecho procesal entonces estamos metidos como en la cresta de la ola creando derechos y apuntando como un tractor pasando por encima de las cargas probatorias tradicionales históricas porque vemos un país de cuarta generación en materia jurídica el ejemplo que va a plantear es este ojo con lo siguiente y ustedes hablamos de seguido de que en la responsabilidad por actividades peligrosas hay una presunción de causalidad eso no es cierto hay una presunción de causalidad pero en última instancia después de pasar por muchas otras pruebas el ejemplo que voy a poner es una especie de parodia entre un organismo enfermo y una casa de mal estado un vehículo choca contra una casa vieja y le daña y le daña los pilares del frente y el dueño de la casa o el habitante de la casa reclama los daños de adentro ¿qué es lo primero que tiene que probar el demandante? que ese carro le chocó la casa ¿qué es lo primero que tiene que probarle el paciente? hombre que el médico lo operó que el médico lo tocó entonces viene lo siguiente viene la demanda contra el dueño del vehículo y entonces le dicen y reclama los daños de adentro la víctima debe probar el choque y que los daños de adentro fueron causados por el choque probado esto le mandaba probar la causa extraña claro es que yo presumido el choque que aporrió la casa pues si la acabó de desgonzar entonces se presume que hay una responsabilidad mía pues lo digo doctor es que las bandoneses de adentro quedaron horribles vale para que vea la cocina como quedó unos muebles que había estaban todos desastillados yo pregunto esa demanda prospera o el dueño de la casa o el afectado tiene que probar que esos daños son consecuencia de ese choque cierto que tiene que probar que son consecuencia de ese choque una vez que se pruebe eso se presume la responsabilidad del dueño del camión o del guardián y entonces tendrá que probar una causa extraña vayamos ahora a la medicina luego probado que el médico trató el paciente y que le causó a este un daño el médico debe probar que lo hizo sin culpa se debe probar que el médico dañó el cerebro del paciente y entonces el médico se presume culpable en consecuencia sin prueba de que el deudor causó el daño en una obligación de medio la presunción de culpa del médico no opera sin embargo el consejo de estado en el fondo presume causalidad y culpa un caso famoso de los primeros del consejo de estado cuando estaban con el entusiasmo de la presunción de culpa basada en las cargas probatorias dinámicas del año 92 y mi querido Martín quería tragar el mundo con su llegada de París ¿dónde está Martín? Salud compañero sin embargo el consejo de estado en el fondo presume causalidad de culpa el asunto fue el siguiente entraron un paciente infartado a la clínica cardiovascular porque lo había remitido al instituto de los seguros sociales y entonces el tipo estaba infartado le tenían que cortar unas venas hacer unos trasplantes implantes hacerle cambiarle pues todo el sistema de circulación del corazón y ponerle marcapasos y todo estaba en medio de la operación el médico el secretario porque yo estuve en esa época sí defendía a la clínica pero la defendí porque era una institución privada pero entonces me tocó de contramano estar allí me decía el médico el médico tratante fui yo yo era el que cortaba las venas y yo tenía las manos así completamente llenas de sangre y adentro algodones y todo y yo estaba operando el anestesiaro me decía todo va bien los otros médicos mirando y yo me trataba se paró el corazón del paciente no se probó ni culpa ni se probó el nexo causalidad el sentido común que nos dice que una persona con un infarto fulminante muere oiga lo que dice el consejo de estado los supuestos narrados y bien probados permiten aplicar con todo rigor la noción de falla del servicio en otros términos se presume que el servicio médico de Liz funcionó en forma irregular e inadecuada y oigan esta perla sobre la causalidad y que ese funcionamiento causó la muerte de la señora Jiménez de Saltarín miren hasta donde llegamos esa presunción el mismo consejo de estado en un choque de automóviles no la aplica porque va a decir camine muéstreme cuáles fueron los daños que usted sufrió como consecuencia de la colisión y si son unas lesiones personales y usted dice que tiene un riñón afectado camine demuéstreme que es que ese riñón resultó afectado por ese choque pero es que al médico se le vinieron encima que es que porque sabe medicina y porque porque a él le queda posible demostrar la ausencia de culpa es que el problema no está no está en la dificultad del paciente sino en la dificultad o imposibilidad del médico de probar la ausencia de culpa y ya ustedes ven como apoya la tesis que defiendo el doctor Peirano que fue el inventor de esta teoría en otra sentencia del 13 de agosto del año 92 el consejo de estado afirma lo siguiente como anteriormente se señaló las manifestaciones de los profesionales que declararon y el contenido del escrito cuyos aportes se transcribieron si bien teóricamente pueden ser acertados en la práctica por lo menos en este proceso carecen de respaldo probatorio así lo considera la sala por cuanto resulta ostensible la oiga esto oigan esto por cuanto resulta ostensible la ausencia de comprobación acerca precisamente de las causas que ocasionaron la muerte del menor o sea que detrás de la presunción de culpa dice que porque el médico sabe medicina y fue el que eh operó al paciente eh él tiene que probar ausencia de culpa hombre yo entiendo que si el paciente con la que si el el médico colabora y dice camine que yo les voy a mostrar lo que yo hice fue presentando una anemia se le fue bajando la presión se le suministró tal medicamento listo ¿qué ha dicho el consejo el consejo de estado no es la versión suya los médicos que estaban ahí operando con él no están vinculados también con el con el problema entonces esos son esos son testigos sospechosos y en la historia clínica no está claro cómo cómo metió el bisturí o la aguja cuando estaba tratando de de hacer la operación de la tiroides o del corazón eso no está en la historia clínica entonces hacia dónde vamos con lo de esta prueba de nervio causal porque insistiría yo todas las peleas las he perdido pero bueno no hay una que no he perdido y que de pronto el doctor pájaro pues obviamente por la falta de tiempo no le quedó tiempo de hacerlo que en esto hay un poco de historia y insito mucho Martín pues por el cariño y la admiración que le tengo pero además porque en esa época jugábamos en esquinas opuestas y conoce todo el historial de esto cuando la sentencia del consejo de estado salió pasaron para ahí dos o tres años y publiqué un librito que se llamaba sobre la prueba de la culpa médica ese artículo era un ensayo sobre la teoría del consejo de estado entonces del consejo del consejo de estado por ahí va a los cuatro o cinco meses desde yo haber publicado un artículo empezaba no es que no es una presunción de causalidad es una presunción de culpa que se puede desviar de tal y cual manera eso todos los días habían fallos distintos nadie sabía que era lo que había que probarse y la teoría repito si se lee el fallo del primer fallo de Daniel Suárez verán que se apoya en la teoría de Morelos que me acuerdo del nombre sobre la teoría de las cargas probatorias dinámicas esa teoría creó la presunción como principio general y no se volvió a hablar de ella pues porque yo mostraba los defectos que esto mostraba que esto de que he venido hablando y en consecuencia pasaron ya formalmente a la teoría de las cargas probatorias dinámicas y en el año 2007 la doctora Rudestella Correa la sentencia del 2006 creo que ya empieza a dar a entender la misma doctora Rudestella Correa que la culpa hay que probarla y sin ninguna y sin ninguna pretensión de parte mía muy buena parte de las explicaciones que da ese fallo uno de 2007 están basadas en todas las críticas o en algunas de las críticas que yo había hecho pero además había muchas otras cosas de ella pues que se veía que había investigado porque trajo derecho comparado y todo e instaló en el año 2007 la teoría de la culpa probada y esa teoría estuve leyendo todo el año 2015 y sigue vigente la teoría de la responsabilidad con culpa probada no sabemos qué vaya a pasar ahora con lo que dice el código general del proceso que como bien lo dice el doctor Pájaro y creo que el doctor bueno al doctor Pótero le encantó porque encontró una fuente definición de año que yo veo yo la comparto en el fondo en su totalidad pero la veo un poquito mejor dicho tenemos que discutirla ya eso de eso nos encargamos de yo entonces señores yo en conclusión pongo aquí ojo con el daño que se le puede causar al sistema general de responsabilidad civil si aplicamos esta carga en abstracto porque es que esta parte de pronto no la entendí que en la simulación yo tengo que probar que no simule la pregunta que yo hago es suponiendo que yo tenga no suponiendo que yo no pruebe que no simule el médico me puede condenar que si hubo simulación porque no pruebe la no simulación hago la pregunta porque es que yo no no lo veo así de claro porque es que entonces el que le dé la gana tumbar un pleito le dice al juez que aplique la teoría de las cargas probatorias dinámicas y que el otro demuestre que el acto no fue simulado como hace para probarlo pero yo digo aunque pudiera probarlo porque tiene que probarlo es que se está todo condenando entonces yo no sé a mí en esa parte tengo la duda pero yo sobre eso soy lego completamente me queda 1.20 para darle las gracias por la por la deferencia de escuchar estas palabras todas de Silvanadas me parece que con esto se está abusando enormemente y estamos trabajando muy a la ligera o sea con un sistema de salud completamente colapsado bombardeado por todos los lados me parece que es echarle gasolina al fuego si generalizamos como dice el doctor pájaro y dice no, no, no pero es que eso es excepcional eso no se aplica y no en ciertos casos entonces uno se imagina simplemente en un caso para responsabilidad médica y dice no pero uno de esos casos excepcionales es la responsabilidad médica es la media bobaita entonces ahí hay estamos el derecho lo estamos encartando en Colombia con el lenguaje el mismo daño le tenemos ya como 10 nombres daño fisiológico con el que yo arranqué daño daño a la salud faltan 7 minutos daño psicológico daño a las condiciones generales de existencia daño a la vida de relación bueno entonces estamos indemnizando el mismo daño 5 o 6 veces bajo denominaciones distintas muchas gracias